Música Así ya buenos días Que no para de soplar, de nevar ¿Eh? ¿Ha salido cumbre con esta ventisca? No lo sé, pero... Pues no lo sé, pero hoy vamos a salir, no está claro Música 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 Esto es un infierno legal A estas condiciones Esto es una luna Si esta nieve Se ve que La última semana ha caído mucha nieve Y esta pendiente Con esta carga está Está francamente peligrosa Y estamos sacando una media De nada ridícula De 10 metros Así no tenemos ninguna posibilidad Y yo creo que La decisión más acertada va a ser bajar con cuidado Venga, y ya Y ya pensaremos Música 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 Música